Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme cómo estarás Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo, triste y abandonado Mira tú eres todo lo que tengo Me han dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Quisiera que volvieras muy pronto mi amor Y que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy del ayer Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo, triste y abandonado Mira tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme cómo estarás Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo, triste y abandonado Mira tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Me he pedido al cielo que regreses a mí Me he quedado solo, estoy llorando Me he quedado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Sé que te Polousa Me he quedado solo en mi Te稱's a mí Y yo ¿Me he quedado all gens al cielo? Yo quiero que regreses a mí